Es un motivo de alegría, motivo de alegría, bueno, primero por lo que la categoría de artista que es él, ¿no? Es muy difícil no encontrar en alguna iglesia del país alguna obra de payarol. Y también un motivo de alegría el motivo, ¿no? Que este gesto tan lindo de regalar al Santo Padre un cáliz, para un sacerdote el cáliz es el lugar donde consagra, donde pone su vida, ¿no? Donde está la sangre de Cristo. Y que bueno, que con todos los argentinos tengamos la posibilidad de agregar algo para que sea un regalo de todos los argentinos, que no solo es el hecho de cincelar, sino el deseo profundo y el compromiso, como él pide tanto, de rezar por él, ¿no? Yo vengo de Sauce Montrull y estoy muy emocionada por venir a cincelar el copón para que van a llevar al Papa, así que estoy muy emocionada. La primera que va a ingresar en la carpa. Sí, sí, sí. ¿A qué hora llegó? Y yo me embarqué a las 7 de la mañana para venir caminando, tranquila, pensando, ¿no es cierto? Tadeo. ¿Qué año cursás del Colegio de Huerto? Primero, eh. ¿Estás feliz de participar? Sí. Sí. ¿Los invitaron? ¿Cómo fueron seleccionados ustedes? Nos llamaron hoy a la mañana, nos habían avisado ayer ya que teníamos que hacer esto y vinimos. Estamos con los chicos de primer año y sexto año del colegio, que en ese orden van a ir llegando a cincelar el cáliz para el Papa. Bueno, ¿cómo tomaron esta invitación, esta posibilidad, no? De participar de un hecho así. Y con la misma alegría que fue justamente enterarnos de nuestro Papa, así que acá lo ves manifestándose, pura alegría a nuestro chico. Vengo porque es algo que quiero hacer de corazón, ¿no? En representación de la comunidad a la que pertenezco y de nuestra actividad pastoral. Como todos los medios lo han reflejado, es la primera vez que hay un Papa latinoamericano, ¿no? Y argentino encima, ¿no? Con la humildad que lo caracteriza a él. Gracias. 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 Gracias.